hola buenas noches amigos de darío noticias les saluda wilmer madrigal en este segmento de aquí estamos y hoy nos acompaña en la expresión caragüense ambiental ramírez una mujer con una gran trayectoria presentadora de diferentes medios de comunicación quien nos contará un poquito de su vida y parte de lo que está haciendo en el exilio luego de tener que salir de nicaragua antes de darle paso a minta lo voy a invitar a que puedan compartir esta enlace y puedan estar conectados con nosotros hola qué tal aminta buenas noches muy buenas noches wilmer qué placer poder estar con toda esta hermosa audiencia de verdad es un gusto y gracias por la invitación gracias por invitarme a compartir un poco de mí de lo que quizás algunos sí conocen y otros pues no conocen así de no gracias a vos por el tiempo sabemos que siempre estás ocupada haciendo muchas cosas profesionales como familiares también entonces agradecemos realmente este espacio y para entrar en materia queremos conocer un poquito de aminta más allá de el personaje de televisión que todos conocen saber cómo nace esa pasión por la comunicación y también por tu carrera que creo que es ciencias políticas así es bueno fíjate que yo estudié relaciones internacionales estoy hablando soy de la de los bachilleros del 2000 terminé la carrera por ahí en el 2006 este pero fíjate que llegué a la radio por un tema de la iglesia verdad yo sé que muchos de los que no están viendo también son creyentes también son gente de fe entonces por medio de la iglesia Wilmer fue que me acuerdo que un pastor me hizo la pregunta que si a mí me gustaría trabajar en radio yo pensé que era recepción o cualquier otra cosa nunca había trabajado antes en resumen estuve ocho meses de voluntaria en un medio de comunicación cristiano en nicaragua de ahí pasé a otro a otra radio una radio que me abrió las puertas y que fue mi primer trabajo y después de eso de la radio fue como como algo muy bonito muy especial porque me abrió las puertas a la televisión yo trabajaba por allá en el 2010 en dos medios de comunicación a la vez algo bastante particular novedoso pero es que yo estaba en un medio cristiano y estaba en un canal verdad normal comercial en uno tuve la oportunidad de aprender producción televisiva también estar de presentadora y de atender a la gente de tener esa cercanía con tus invitados y también por el otro lado presentaba realmente la primera vez que yo hablo frente a una cámara fue en este medio cristiano enlace canal 21 y realmente como te digo son dos mundos diferentes Wilmer estar en la radio estar en la televisión obviamente una cosa te lleva a la otra las dos entrelazan súper bien creo que haber comenzado primero en radio te da y le invito a todos los comunicadores a que prueben primero la radio y posteriormente si se te da la oportunidad de la televisión creo que es una excelente combinación y es una gran pasión para mí de hecho es todo un milagro porque yo era una persona súper tímida Wilmer realmente tenía muchas muchas dificultades para expresarme en público pero creo que algo especial sucedió ahí y hoy por hoy disfruto enormemente poder comunicar ahora tenemos las redes sociales ya no estoy en un canal de televisión no descarto que posibilidades y oportunidades puedan venir a mí verdad pero el hecho de tener esa esa comunicación con quienes te siguen a través de las redes sociales creo que eso también es algo es algo maravilloso y todo lo aprendido en radio en televisión todas esas herramientas todos esos conocimientos unos también lo puede aplicar con el mismo respeto el mismo entusiasmo a la gente que nos sigue a través de las redes sociales así que amo y disfruto siempre mantenerme en contacto con con todos mis seguidores soy madre de familia también y en medio de todo este afán de la vida de trabajar que todo trabajo es digno hacer un balance con la familia hacer un balance para dedicar ese tiempo a tus hijos yo creo que es es lo mejor que te la que la gente te vea que la gente te reconozca eso es algo bonito todos de alguna u otra forma y de manera sincera buscamos el aplauso buscamos el reconocimiento pero esos seres pequeñitos que nos esperan en casa realmente merecen mucho más de nuestra atención entonces he tratado a lo largo de estos años aún bueno después de todo lo que ha pasado en en nicaragua estos dos últimos años de exilio pero siempre he tratado en la medida de lo posible de hacer ese balance entre lo que me apasiona ser como mujer profesional moderna y también ese esa esas ganas de conocer más del hogar de estar con mis hijos y de y de poder crear ese ese balance tan bonito wilmer así es no y que bien a mí está hablando de eso de tu paso por la televisión nacional queremos ver a continuación un vídeo para que luego comentemos algo un comunicado emitido por el consejo superior de la empresa privada expresa su preocupación frente a las acciones del estado respecto a las recientes confiscaciones de medios de comunicación y organismos no gubernamentales los cuales pasaron a ser propiedad del ministerio de salud que el inespinales nos amplía a mí fue uno de ellos el último medio de comunicación de televisión en el que estuviste que sentís al ver vídeos en donde estás ejerciendo lo que te gusta verte ahí que que mueve en voz no bonitos buenos y malos momentos verdad porque uno de los medios de comunicación pasa de todo y uno conoce a todo tipo de gente pero puedo resaltar más lo bueno ese compromiso no sabes la responsabilidad que conlleva el estar frente a una cámara tener la responsabilidad de transmitir con seriedad una información entonces me recuerda a eso y ahorita que me estabas preguntando acerca de cómo comencé para poder hacer eso en la práctica hubo mucha gente hubo mucha gente en el camino que me enseñó muchísimas cosas y yo me acuerdo que cuando comencé en radio alguien me dijo a mí te tenés que creerte lo que estás transmitiendo y más cuando son noticias porque las noticias requieren de seriedad requieren de responsabilidad de compromisos de credibilidad o sea tengo que querérmelo primero yo misma para que el resto ya sea en radio en televisión o en redes sociales el resto también crea lo que yo estoy diciendo y ganarte la confianza de los televidentes pero dice bueno lo que está diciendo a mí te es verdad y tener también la ética la ética periodística de que no solamente te pasen un guión o que no puedas tener vos también hablando técnicamente la capacidad de corregir algo verdad y colaborar con tus compañeros que están en redacción que están en producción que están detrás de cámara si hay algo que vos podés aportar mejorar verdad poner una coma donde no estaba un punto donde no estaba y ponerle esa pasión y esa seriedad al momento de presentarlo asimilando vos primero la información para que luego los otros te lo crean todo eso está ahí Wilmer todo eso está ahí todo lo aprendido y yo le doy gracias al pueblo de Nicaragua por ese cariño que me tienen por esa empatía que han tenido hacia mí no sabes debido a este trabajo cuántas personas me escriben me bendicen, me tienen cariño y sin conocerme sin conocerme, yo tengo múltiples de defectos ya a nivel personal tengo mis virtudes, tengo mis cualidades, tengo mis defectos y hacer un trabajo con ese compromiso y ganarte el cariño de la gente yo creo que es la mayor satisfacción y la mayor recompensa que uno puede tener como presentador como comunicador así es y es que realmente bueno, la gente lo dice tu estilo de presentar es único es un estilo muy internacional de hecho y entre los medios de comunicación también se maneja eso tu forma de presentar es muy original y realmente por algo eras catalogado como la mejor presentadora que teníamos en Nicaragua realmente resaltamos eso porque porque es parte de lo que ha hecho y lo que la gente confirma a través de tu trabajo ¿te gustaría volver a la televisión en algún momento? claro, claro me encantaría, ¿verdad? abrirme paso a nuevamente aparecer en pantalla chica y tener ese contacto bonito porque si todavía se conserva vos sabes que aunque las redes sociales son un boom realmente quienes todavía ven televisión de manera tradicional y me puedan ver de nuevo tener esa conexión tan bonita por supuesto que sí me encantaría si Dios así lo permite, ¿verdad? así que Él me ha llevado hasta donde estoy y yo creo que una de las cosas que uno debe tener muy presente en este camino tan difícil es siempre confiar en Dios confiar en lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años y que Él te ubica donde te quiere ubicar Él te cierra las puertas que te tiene que cerrar te abre las oportunidades que te quiere abrir y aún bueno, se te pueden presentar una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades y que Dios nos dé la sabiduría de decir esta es la puerta correcta por aquí debo de entrar entonces eso es muy importante entonces yo siempre lo tengo Wilmer presente pero claro me encantaría es mi pasión claro que sí y sería realmente algo buenísimo verte nuevamente en las pantallas de la televisión Aminta vamos a avanzar un poquito y queremos hablar acerca de estos dos años de exilio ¿cómo ha sido? ¿qué ha sido lo más difícil que has pasado en estos dos años? ha sido dejar obviamente tu país dejar tu tierra que es nuestra que nos pertenece y tener que dejarla porque ahí hay personas déspotas controlando absolutamente todo ¿verdad? manipulando absolutamente todo y tener que decir voy a dejar atrás todo lo que viví voy a dejar atrás e inclusive Wilmer lo material lo que te cuesta tu casita mi carro todo todo en venir aquí de cero de cero completamente pero bueno desnudos nacimos y así vamos a regresar ¿verdad? cuando nos toque partir así que todo lo material se repone afortunadamente pude viajar con mi familia con mi esposo y con mis dos hijos fue muy duro hacerles creer que era un paseo que era una aventura ¿verdad? cruzar de forma ilegal me fue una de las cosas que me resultó muy difícil fue tener mi pasaporte tener todo bien y haber venido inclusive a Costa Rica poco antes de mi salida y tener que cruzar de forma ilegal de verdad que te da una humillación una impotencia y pasé mucho tiempo Wilmer deprimida frustrada fue una cosa terrible ¿verdad? sentí que hasta las sombras te siguen y uno así se siente y más en un país donde más de un millón de habitantes son nicaragüenses ¿verdad? de indudablemente país vecino al nuestro y uno anda así como que porque decimos se supone que todos los nicaragüenses que están acá tienen los ojos abiertos que están bien despiertos a la realidad de nuestra propia tierra pero hay muchos nicaragüenses que están aquí y absurdamente conservan ideales ideales que todavía defienden o anteponen ¿verdad? los intereses del actual gobierno en Nicaragua entonces sentirme totalmente desvalorizada como mujer como persona como ser humano no creas fue duro 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 pero yo sé que Dios todo lo restituye en su tiempo ha puesto a personas maravillosas en mi camino en el camino de mi familia mis hijos están bien y eso eso me ha ayudado a a levantar mi frente en alto primero porque no hice nada malo segundo porque es el derecho de todos los nicaragüenses el poder expresarnos el poder aspirar a cualquier cosa en Nicaragua mientras sea con dignidad ¿verdad? ya sea en la parte periodística o en el ámbito político ¿verdad? el hecho de haber tenido la valentía y de decir quise hacer algo de la forma más noble de la forma más noble no desde la élite no desde los apellidos de renombre una simple comunicadora que ¿verdad? creció en simpatía con cierto sector de Nicaragua tuvo el respaldo y quise hacer algo bueno quise participar quise dar mi granito de arena pero lamentablemente uno se da cuenta en ese ámbito no es que sea mala la política Wilmer sino que las personas incorrectas están metidas ahí ¿verdad? quise marcar la diferencia quise cruzar la línea yo sé que muchos colegas lo aplaudieron me felicitaron otros estuvieron totalmente en contra minta cruzaste la línea del periodismo a la política pero bueno no soy ni la primera ni la última en haberlo hecho y a mí me encantó me encantó el haber cruzado la línea y el conocer a profundidad lo que estaba pasando al haberme atrevido a involucrarme en ese ámbito y conocer las personas y cómo se las juegan y lo que hacen y lo que piensan y me encontré con muchas cosas malas con muchas muchas cosas malas entonces pudiera decirte muchas cosas si no hubiera si no me hubiera metido en eso y no estuviera aquí y esto y los hubieras no existen y lo más importante es que Dios está en mi corazón y Él sabe mis intenciones y lo que quise hacer y la manera sana en la que quise involucrarme porque si vos tomás la política de una perspectiva sana la política es el arte de gobernar y el querer brindar aportes positivos a la sociedad en este caso a la sociedad nicaragüense querer resaltar las necesidades de tu gente querer lograr identificar tratar de dar una solución en un ambiente que realmente se tornó hostil en ese momento fueron las más nobles de mis intenciones y tocó tocó el hecho de que al ser figura pública también también llamar a la atención de estos acosadores de estos secuestradores que dicen llamarse autoridades pero bueno acá estamos y como te digo todo es como tu programa aquí estamos todo es y yo comencé a escribir en Twitter a mucha gente nicaragüense y les decía miren es cierto la pasamos muy mal no somos los agresores somos las víctimas pero no podemos victimizarnos todo el tiempo no podemos meternos yo platicaba hace poco con alguien no podemos meternos en una burbuja llega el momento en que uno tiene que reinventarse y uno tiene que salir adelante y si yo tengo la influencia de tener aunque sea seguidores que todavía permanecen pendientes de lo que hago deber de animarlos ¿verdad? tengo el deber de hacerlos reflexionar de motivarlos de decirles bueno ya pasamos lo más duro pero vamos a seguir adelante cuántos exiliados que vienen aquí a trabajar duramente que son maltratados o que son ignorados pero mucha gente les ha ido bien acá en Costa Rica el nicaragüense que es trabajador que honesto que quiere sacar a su familia adelante lo va a hacer aquí en la conchinchina donde quiera que Dios que la vida nos lleve uno tiene que dar lo mejor entonces yo estoy aquí en Costa Rica con mi frente en alto con nada que temer se tomó una decisión que se tenía que tomar porque a veces dice por ahí una frase a veces más que valientes toca ser inteligente a veces toca ¿verdad? me alegro muchísimo porque mucha gente ahora está en libertad que sufrió cárcel que sufrió tortura que sufrió persecución dispersos eso me causa también no creas mucha incomodidad mucha tristeza mucho dolor ver tantos nicaragüenses dispersos pero que tienen que también reinventarse no importa que Estados Unidos en España acá en Costa Rica diferentes países de Europa bueno eso eso es lo que toca eso es lo importante y estamos aquí estamos en el ahora y tenemos que que echar para adelante como dicen y no yo no me olvido de mi gente nicaragüense y yo siempre voy a estar ahí dándoles ese aliento ese ánimo que necesitan porque yo misma me lo receto yo misma lo vivo he pasado por dudas por momentos tenebrosos por momentos de depresión como te digo pero de esa depresión que solo las mujeres sabemos porque no te da tiempo ni de estar tirado ahí en tu cama porque tienes que salir adelante y más cuando uno tiene hijos otra de las cosas que me dolió muchísimo muchísimo estando yo aquí en Costa Rica fue la partida de mi abuelita por parte de mi mamá mi mamá estando allá fue como un doble dolor haber perdido a mi abuelita y no haber estado ahí Wilmer para acompañar a mi mamá para hacer ese hombro para estar ahí fortaleciéndola no eso me partió el alma fueron días muy duros fueron días muy duros pero igual uno tiene que salir adelante me mantengo en comunicación con ellos con muchos temas familiares deseándoles ánimo me causa mucha tristeza ver cómo más y más gente aunque no han sido perseguidos ni nada relacionado a la política pero cómo todo de alguna manera repercute ¿verdad? la situación económica o sea vos preguntás en los barrios en las colonias y casi todo el mundo se está yendo la fulanita se fue el otro se fue la gente está buscando más vida vuelvo y repito por todos estos ámbitos por la situación económica por la situación política por tantas cosas la gente está buscando una mejor vida entonces el nicaragüense donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos tenemos que brillar y demostrar que somos personas trabajadoras profesionales que somos honestas que hacemos lo que venga a la mano pero que también somos personas que tenemos muchas muchas capacidades así que en medio de la tristeza en medio del dolor también hay hay refrigerio también hay momentos de descanso de alegría y eso yo le digo a los nicaragüenses que tenemos que salir adelante así es y eso que mencionaba sobre el que cada momento sale uno sale otro es cierto porque por ejemplo a mí me toca cada que hablo con mi familia con mi mamá ahorita me cuenta y te acuerdas de la fulana ajá que hace pues y el hijo de la sotana ah salió ayer vieras y no sé qué entonces es lamentable realmente esa situación de ver cómo sigue saliendo un éxodo nicaragüense aún que no están vinculados con la política pero económicamente no están resolviendo nada en nicaragua entonces optan por esa opción de salir hablando sobre el reinventarse cómo ha sido eso para vos cómo te ha tocado reinventarte después de tu trabajo en nicaragua ahora acá en costa rica para poder salir adelante con tu familia bueno fíjate que algo que me ha ayudado muchísimo es el hecho de que el tener conocimientos de marketing y publicidad que yo ya lo llevaba desde hace mucho bueno desde que comencé mi matrimonio ya tengo 13 años de casada entonces siempre en paralelo con los medios de comunicación trabajé al lado de mi esposo en temas de publicidad con marcas manejamos redes sociales integrales precisamente en este ámbito que tienen que ver con fotografías con videos con todo el trabajo de como manager también diseño gráfico soy locutora comercial entonces eso de alguna manera nos ha ayudado increíblemente hacer el sustento que nosotros tenemos en este país ¿verdad? porque todos sabemos que trabajar en los medios de comunicación en Nicaragua es por pasión entonces tenés que hacer algo adicional tenés que hacer algo aparte de tu trabajo para poder tener un salario digno y eso es algo que yo también pues le digo que la gente no sabe la gente se imagina a las presentadoras de televisión y esto que prosperan de la noche a la mañana no, no, no no hay caminos cortos para mí esto es un proceso un proceso largo un proceso difícil y uno tiene que aprender otras habilidades otras habilidades para poder como complementarte ¿verdad? en la parte de ingresos económicos entonces afortunadamente he logrado sostener eso trabajaba con muchísimas marcas en Nicaragua y no creas todo consecuencia todo tiene repercusión y muchas marcas con el temor a verse involucrados o el temor a ser rápidos obviamente tuvimos que separar e irnos por rumbo separado pero afortunadamente trabajando con ahora de hecho en Estados Unidos que están emprendiendo y me dicen a mí yo quiero anunciarme en tus redes sociales o te pagan por ello y yo feliz feliz de la vida de poder trabajar también me gusta ¿por qué? porque esta publicidad yo puedo hacerla a través de las redes sociales y me gusta trabajar de la mano con 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 emprendimientos o negocios o empresas que tienen propósito que más que vender que más que ofrecer sus servicios tengan un propósito ¿por qué? porque vos lo haces hasta con más cariño te están pagando pero lo haces con más amor con más pasión porque sabes que esta gente tiene excelentes ideales tiene pasión por lo que hace trata bien a su personal quiere aportar de alguna manera con sus servicios y eso a mí me encanta e inclusive cuando yo le hago entrevistas y cosas yo trato de siempre inclinarme más hacia la parte humana ¿verdad? y eso de hecho en las redes sociales se percibe ¿verdad? cuando uno quiere vender vender y vender obviamente uno tiene que cumplir un compromiso con las marcas pero también dar a conocer ese lado humano y es cuando más éxito y mejores resultados tenés cuando humanizas tu marca me gusta mucho asesorar a estos negocios a estas empresas que se acercan a mí y eso es lo que estamos haciendo ¿verdad? recientemente estuve en una en una empresa brindando mis servicios de administración y estamos en una en una transición pero trato yo de estar en lo que estoy ahora y sobre todo Wilmer de la parte de esa reinvención es pasar más tiempo con mi familia de verdad que es muy muy importante porque con todo lo que pasé en Nicaragua toda esa esa toxicidad por decirlo así no estoy hablando de la parte del sufrimiento del pueblo nicaragüense pero sí el estar metido en este en este mundo y eso ese día y noche de estar pensando y de estar hablando y repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo no creaste te crea un caos mental te perturba espiritualmente te desmoraliza y tomarse uno una pausa distancia y no significa ¿verdad? que uno no se preocupe y que uno no esté al tanto de lo que está ocurriendo que uno haya perdido su esperanza mi esperanza y mi convicción están más firmes que nunca pero también está la parte de reinventarte de pensar en tu familia porque mis hijos son los ciudadanos del futuro ¿verdad? ya sea que regresemos a Nicaragua cuando Dios lo quiera y tengamos esa libertad plena que todos los nicaragüenses necesitamos o sigamos acá en Costa Rica o Dios nos lleve a otros países tus hijos son esa esa tierra fértil en la que tenés que sembrar muchas cosas si querés cosechar muchísimas cosas entonces yo estaba más preocupada por arreglar los problemas de los demás y descuidando mi vida personal mis problemas personales uno tiene que tener un balance ¿verdad? yo no puedo por ejemplo llamar la atención o querer corregir algo si no lo vivo y si yo lo hago es porque yo tengo la moral y tengo la autoridad para decirle al otro ¿sabes qué? comportar comportate de esta manera hagamos las cosas mejor y en esta oportunidad que tuve recientemente laboral precisamente me dediqué a eso a tratar de pulir a tratar de sacar el mejor potencial no es solo de que vos hagas suponete vos lustras y sos el mejor lustrador pero si sos una persona irrespetuosa si sos una persona irresponsable si no te gusta que te guíen que te orienten si no te gusta tener principios ni valores pues realmente nunca vas a llegar a ningún lado todo tiene que ser integral ¿verdad? hacer el trabajo técnico pero tiene que ir acompañado de buenos principios de buenos valores de la mejor de las disposiciones por querer crecer por querer mejorar y cuando esto no sucede entonces es mejor también apartarse retirarse y sacudirte ¿verdad? de cualquier ambiente hostil de repente uno se puede enfrentar a eso Wilmer en un país en un centro de trabajo en la escuela en la universidad y uno tiene que empezar a madurar y empezar a valorarse uno mismo y a respetarse uno mismo y aprender también a no permitir que crucen el límite del respeto eso es algo muy importante pero ¿dónde formamos todo eso? en casa en el hogar ahí es donde yo necesito fortalecer y eso es lo que quiero transmitir ahora a través de mis redes sociales ¿verdad? el tener amor propio tener una autoestima saludable ni creerte en la mamacita de Tarzán pero tampoco que sos alfombra para que te pisen ¿verdad? tener una autoestima muy 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 sana eso lo tenemos que transmitir y funciona creo yo en todos los ámbitos en lo político cuando estás estudiando en lo empresarial en lo profesional en todos los ámbitos va a funcionar y te va a dar excelentes resultados así es y lo importante que mencionabas es poder tener este tiempo con la familia un tiempo de calidad que uno pueda brindarle a su familia creo que es muy muy necesario realmente para poder compartir estos valores inculcar estas acciones para los ciudadanos del futuro como bien lo mencionabas vos Aminta este espacio ha sido bueno bastante gratificante para mí en lo personal te mencionaba antes de la entrevista incluso pues yo soy admirador tuyo tu forma de trabajar fue algo que admiré de que ya estaba estudiando en la universidad la carrera y hoy esta oportunidad de poder compartir con vos de ser yo el que te entreviste en esta ocasión realmente es bastante importante para mí y te agradezco este espacio y te quiero dar un espacio para que puedas saludar a nuestra audiencia de Darío Noticias de Darío Medios y le puedas enviar un mensaje a toda esa gente que te conoce que te admiga y que te aprecia bastante bueno mis amigos de Darío Medios de Darío Noticias que poder saludarle estoy Aminta Ramí y a lo largo de estos años he aprendido que la comunidad confianza en Dios y la confianza en vos mismo te va a dar el éxito que tanto necesitas y que es un éxito que quizás no está dentro del estándar de lo que los demás llaman éxito ese éxito tiene que ver con tu crecimiento personal con tu paz interna con el éxito que puedes tener con aquellas personas que te conocen más que nadie y mejor que nadie tu familia cuando partamos de ahí cuando seamos las mejores en lo interno vamos a poder tener esos resultados que tanto esperamos vamos a poder reflejar ese éxito que tanto queremos y si queremos cambiar el mundo comencemos arreglando nuestra cama comencemos haciendo esas pequeñas cosas comencemos siendo ordenados queremos cambiar el mundo cambiemos nosotros mismos en esas pequeñas cosas en esos pequeños detalles de verdad les deseo el mayor mayor de los éxitos a ustedes como medio de comunicación a todos los seguidores hermosos que nos están viendo gracias a los que de alguna manera todavía se acuerdan de mí y me siguen a través de las redes sociales por ahí estamos siempre presentes en Facebook en Instagram en TikTok en YouTube en Twitter en Threads ahora estamos por todos lados y tratando de activarnos para mantenernos más cerca de ustedes un abrazo muchísimas gracias de verdad Aminta por ese mensaje y queremos también extenderte un gran abrazo por parte del medio de comunicación por parte de nuestro director Aníbal Toruño también y por haber aceptado esta invitación de poder conversar con vos en este programa de Aquí Estamos de esta manera vamos a llegar al final de esta entrevista Aminta si tienes algunas palabras de despedida queda el momento no gracias 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 por la invitación a vos Wilmer te felicito por este espacio porque estás sacando estás saliéndote del molde saliéndote de la caja y mostrando ese lado humano la gente a veces estigmatiza o te esquematiza ¿verdad? dicen no ella es la presentadora o él es el presentador pero somos más que eso somos mucho más somos seres integrales así que te deseo mucho éxito gracias por tu respeto yo también admiro mucho tu trabajo y encantada de haber compartido con vos en esta noche muchísimas gracias Aminta y amigos de Darío Noticias era Aminta Ramírez expresantadora de televisión también una ciudadana nicaragüense que tuvo que salir y refugiarse en Costa Rica debido a la situación sociopolítica que se vive en Nicaragua desde 2018 gracias a todos por estar pendientes de este programa de aquí estamos y los invitamos a continuar informándose con nosotros a seguir nuestras redes sociales a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que estén al tanto de todas las notificaciones de todas las noticias que nosotros tenemos para compartir estuvo con ustedes Wilmer Madrigal buenas noches Música Música Gracias por ver el video.